¡Que ganas te vuelves nunca más! ¡Que ganas te vuelves nunca más! ¡Que ganas te cerrar este capítulo en mi vida donde fuiste una mentira y nada más! ¡Va! ¡Que ganas te vuelves nunca más! ¡Que ganas te vuelves nunca más! A ver, me da cuenta que contigo estoy desmierta, que no tengo más paciencia ni pensar conmigo. ¡Que ganas te vuelves nunca más! ¡Que ganas te vuelves nunca más! A ver, me da cuenta que contigo estoy desmierta, que no tengo más paciencia que pensar. ¡Que ganas te vuelves nunca más!